¿Qué tal amigos y amigas? Hoy es 30 de enero de 2009. Les saluda su amigo Raúl Núñez y a continuación les presento las informaciones para el día de hoy. El proyecto de construcción del Banco Nacional en Chiriquí en el distrito de David lleva su tercera semana de paro consecutivo. Este proyecto es realizado por la empresa Arcada S.A. En el día de ayer el notificador de la corregiduría conjunto con un administrador de la empresa se presentaron a las inmediaciones de la empresa para acusar a los trabajadores de intrusos en esta construcción negando que los mismos han realizado todos los eventos necesarios para realizar de manera legal su paro laboral exigiendo mejores condiciones de trabajo. El día 27 de enero en la comunidad de Floritana distrito de Cañaza, provincia de Veragua se realizó una reunión entre la comunidad, el alcalde y la empresa que pretende construir una represa en el río San Pablo. Los moderadores de la comunidad de Floritana ofrecieron declaraciones a Frenaeso Noticias sobre su oposición a esta construcción. Bueno, nosotros esperamos rotundamente el rechazo a las hidroeléctricas porque no nos beneficia en nada y así que estamos no al proyecto porque eso no beneficia en nada. El segundo que nos van a primero a aprovechar el agua, la tierra, no podemos bajar al río como antes y todos necesitamos agua porque no solamente yo, sino todas las comunidades necesitamos el agua para lavar, beber, posamos en el río, varias gente posa en el río. Oiga, este es un beneficio que nos beneficia a todos por igual, no solamente a mí, a todas las compañeras que bajamos, niños, adultos, todos nos beneficiamos del agua del río San Pablo y así que queremos que nos dejen nuestro río quieto y así que nada, nada que vengan con ese proyecto porque no nos beneficia a nadie. Exhortándole a la gente que sigamos así en pie y no desmayemos y también haciéndole un llamado al gobierno nacional, el señor Martín Torrio, que ya está en punto de salir, que por favor no se da los permisos para una investigación, no se da el permiso para que, por ejemplo, esas personas que vienen de otros países entren a nuestro querido Panamá a hacer represas porque eso no nos beneficia en nada, no nos beneficia en nada y el río de verdad lo queremos tener como Dios nos lo dejó. ¿Qué pasa es que no se les va a convertir la represa aquí porque no la queremos? Porque lo van a hacer una tapa, porque la cosa no es así, ya lo voy a vivir como estamos, es lo mejor, porque uno no, para una cosa, para una plata en lo largo, si uno lo tenemos, no lo tenemos que comprar, pero eso es así, hay que comprarlo, si no tenemos plata, ¿cómo hacemos? Y eso es lo que uno no queremos, que la represa venga para acá. En el día de ayer, el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida se reunió con Vicente Pallara para conocer sobre los procedimientos jurídicos llevados adelante con el caso del diatilén-glicol. El mismo señaló que tienen ausencia de herramientas jurídicas y técnicas para dar solución a los casos no concluyentes. El Comité de Familiares señaló que continuará adelante con sus luchas para exigir justicia. José Mendoza, de la comunidad de Cañaza de Veraguas, nos relata un poco sobre su experiencia y los estragos ambientales que causaron en esta comunidad la explotación minera de la empresa Santa Rosa. José Mendoza, de la comunidad de Cañaza de Veraguas, El señor Jorge Cortés, de la comunidad de Bella Unida, ofreció a Frenadezo Noticias declaraciones acerca de su oposición por la instalación en la comunidad de antenas telefónicas que emiten campos electromagnéticos. Escuchemos. Bueno, nosotros aquí en representación de los moradores de Bella Unida en el área de Bella Unida, el número uno, en el frente de la transísmica, estamos quejándonos desde el año pasado a fechas más o menos entre julio y agosto con las autoridades por la construcción de una antena que quieren hacer al lado de las casas de nosotros. Hemos logrado investigar en otras instancias, en otras formas sobre el respecto de esto y hemos encontrado situaciones de otros países donde ellos, por seguridad de la población, ¿cómo se llama? Pues toman medidas de seguridad con la población haciendo la instalación de estas antenas fuera de las áreas pobladas, cosa que aquí aparentemente no se quiere respetar y a nosotros nos está afectando ya directamente. Prueba de ello, de los moradores que no estamos de acuerdo, les puedo mostrar una parte de la lista con los firmas, nombre y cédula de los moradores que no estamos de acuerdo, que son varias páginas que tenemos aquí ahorita mismo y donde, pues, por este medio queremos hacer de ver nuestra inconformidad, pues no estamos de acuerdo cómo se llama que se nos trate en esa forma. Es la salud de nuestra familia, la salud de nuestros hijos y para aquellos que están observando en este momento, hoy somos nosotros, mañana son ustedes. Yo creo que justo sería que nos apoyaran porque así mismo pueden esperar el apoyo de nosotros el día de mañana cuando a ustedes se les dé el mismo problema. Las reuniones de la Coordinadora Comunal de Panamá continúan. Los moradores de diferentes comunidades continúan reuniéndose para planificar actividades ante la negativa de los gobiernos de ofrecer soluciones a la problemática social y económica que día a día padecen los mismos. Estas fueron sus informaciones para el día de hoy. Se despide de ustedes su amigo Raúl Núñez. No sin antes recortarles que Frenadeso Noticias es nuestro medio alternativo. Gracias. 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 Gracias.